El intendente de José C. Paz, Mario Ischi, quedó envuelto en una polémica donde lo filmaron en un video discutiendo con trabajadores municipales. Aunque aseguró que lo sacaron de contexto, habrá una denuncia por encubrimiento. Mario Ischi se enfrentaba a choferes de ambulancias del municipio que reclamaban por mejores condiciones de trabajo. Los choferes reclamaban trabajar ocho horas y no las doce que les reclamaba el intendente. Sobre su frase, Mario Ischi dijo que se refería a las versiones que corrían acerca de que los trabajadores de las ambulancias vendían medicamentos de manera ilegal. Además, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, respaldó la iniciativa de los intendentes de ir contra Ede Sur. Y le reclamó a la empresa mayores inversiones. La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, dio positivo de coronavirus. Nuestro secretario de Salud me informó hace unos minutos que el resultado del hisopado que me realizaron dio positivo de COVID-19. Y el presidente Alberto Fernández se comunicó con la madre de Facundo Astudillo Castro. Principales temas para estar bien informado.